Y por otro lado, en el tema de la inseguridad, que es cada vez más recurrente e impactando también a las mujeres, están optando por comprar artículos de autoprotección. Víctor Medina nos amplía. En los establecimientos donde se venden uniformes militares y equipo táctico de seguridad, incrementó la venta a civiles de equipo de autoprotección. Principalmente gases lacrimógenos y pimienta e inmovilizadores. Vienen las mujeres, vienen las jovencitas a comprar el gas lacrimógeno, a comprar también el bastón, retráctil, pero más que nada para la mujer es el gas lacrimógeno. El gas permite enviar un disparo de entre 3 y 6 metros de distancia. Es una herramienta útil que tiene mayor uso entre las mujeres para inhibir probables agresiones y robos. De un tiempo para acá, las mujeres precisamente son nuestras clientes, las principales clientes, por la inseguridad que dice que se vive aquí en el puerto, recurren a algo que se sientan un poco protegidas. El 80% que nos visita es porque ya sufrieron por ahí algún evento, algún asalto. Para protegerse de un contacto físico, como una agresión sexual, pueden utilizar los inmovilizadores con descargas eléctricas. Estos artefactos también se venden más. Cada vez más mujeres en sus bolsillos llevan este tipo de productos, que no son caros. En el caso de los gases van de entre los 100 a 200 pesos y los inmovilizadores eléctricos de los 250 a 500 pesos. Alejandro Ramírez Hernández, Camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.